Igual que hace un año, ella no hacía conmigo, me voy a confesar Lo más amable, creo que es necesario, decirle unas palabras Yo sé muy bien que pase, lo que pasó conmigo Y Dios te pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Y Dios te abrazó, yo quería vencer a tan Que era despierta y alumbres en las madrugas Que le llame una hermosa rosa loca Que hace detalles, entre más la boca loca De la boca, de los ojos, de los ojos, de los ojos Y Dios te pierde el cielo, hoy que pueda imaginarse Que nunca ocurrió su mente tan sana Eso, mi amigo, eso va a amar